Vamos a ver las imágenes con relación a este accidente. Veamos. Y el carro, un carro jipeta. Y siguió, siguió, siguió la huida. Iba con más gente, era un chofer de concho, me dicen... Ok, muchas gracias. Bueno, aquí estamos en la escena. Antonio Guzmán ha venido a restauración. Y bueno, al parecer el caballero está aquí con el motor allá. Él dice que, bueno, que prácticamente el carro siguió, dio la huida. Y aquí ya está llegando el cuerpo médico, el 911, entendiendo, socorrándolo como tiene que ser. Y bueno, también el AMEF hizo acto de presencia para tomar los datos del carro que, como lo oíde, que gracias a Dios, pudo uno de los que estaban aquí, circulantes, tomar datos del vehículo. Vamos a ver qué sucede. Aquí estamos. Bien. Vamos a ver una situación que pasó aquí.